Hola amigos del canal Random Hoy vamos a enseñaros como ser el mejor blogger del mundo Y para ello Pimpinelo va a hacer caso de los consejos que yo le voy a ir dando Porque ya sabéis que yo soy el maestro del internet Y vosotros os preguntaréis, ¿qué es un blogger con V? Pues es lo mismo que un blogger con V, solo que en vez de escribir, porque es muy difícil, habla Lo primero es definir vuestro aspecto, vuestro aspecto influirá en el público que os visite Si por ejemplo tenéis un aspecto juvenil, vuestro público será juvenil Pero si sois como Pimpinelo, un cuarentón fracasado, posiblemente solo traigáis cuarentones fracasados Gente que quiere suicidarse o gente que se autocompadece viendo que hay gente peor que ellos, Pimpinelo Pues bien Pimpinelo, te ponemos una gorra, con la visera hacia atrás por supuesto Pinta de chuleta y un poquito arreglado Aparte de la apariencia, también es muy importante el saludo con el que comienzas tus vídeos Esto es clave ¡Hola! ¡No Pimpinelo! ¡Mal! Así te hacen bullín hasta los niños rata Tiene que ser un saludo afectuoso, cariñoso, así como un mote emotivo Para que parezca que te importa algo la gente que te ve ¡Hola queridísimos amigos! ¡No Pimpinelo! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! No les llames amigos, mal Tiene que ser algo más personal, algo más íntimo No que sé, criaturas horrorosas, batracios inmundos ¿Sabes? Algo así importante, que parezca que te importan, que se sientan especiales ¡Hola! ¿Qué tal, randoncitos? Ahora falta definir el tipo de blogger Sí, 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 tipo de blogger Porque aunque los metamos todos en el mismo saco, hay diferentes tipos de bloggers Con V Está el que cuenta su día a día, como si eso le importara a alguien Pues hoy he ido a trabajar en autobús, pero frenó el conductor ¡Me he caído de espaldas! Está el que sube un vídeo cada dos o tres meses, el puto vago A ver, ya sé que hace tiempo que no hago vídeo, dos, tres meses Pero es que estoy hasta los cojones vuestro dislike Está el que os da consejos sobre salud o belleza, suele ser un tío feo Así que recordad, comerse los mocos no es sano Pero el más importante, el más abundante y el más exitoso es el que critica a los demás Puedes criticar a otros bloggers, famosos o no Lo importante es criticar, crear polémica Eso es fundamental ¿Habéis visto? El tío ese Ahorroestop ¿Qué nombre es ese? El tío cutre con una webcam aquí Y ese filtro sepia, eso ya no se lleva Y esa gafa de juguete Te mete una hostia Mamá hostias Hay canales que pactan polémicas entre ellos Es muy sencillo Yo te insulto Mis niños van hacia ti Yo te hago una vídeo respuesta Mis niños van hacia ti Polémica, polémica y vídeo respuesta El tráfico está asegurado Es una forma muy fácil de ganar visitas y suscriptores Hola, rabioso Oye, ¿qué te parece si hacemos un vídeo así metiéndome contigo? Vale, vale, me parece genial Ahora si quieres después yo te contesto cagándome en tu puta madre También puedes criticar cosas de actualidad Esto, la gente, busca información porque es tema de actualidad Y puede dar con tu vídeo Así que tienes que estar muy, muy atento A las redes sociales, a las noticias y a todo tipo de actualidad Para estar al loro Y que cuando alguien busque siempre se vea tu cara hablando de lo que sea Vamos a ver Ligo aquí 10 horas refrescando el Twitter Y no pasa nada Que si ha salido un nuevo Call of Duty Un nuevo FIFA Un invasión extraterrestre ¿Qué extraterrestre? ¿A quién le importa extraterrestre? Que nos invadan Si no hay cotilleo No hay a nadie que criticar Así no hay quien haga un vídeo criticando Por Dios Ahora vamos con el equipo Da igual la iluminación Da igual la cámara con la que estés grabando Puede ser una cámara de fotos Una cámara de un móvil Puede ser cualquier cosa Una webcam de hace 5 años Da igual La gente no quiere calidad La gente no quiere vídeos trabajados La gente solo quiere ver a un tipo riéndose del vídeo de turno ¿Habéis visto el vídeo ese de los flipados? Míralos, niggas Se ven que estáis flipados Míralos, niggas ¿Sabes que voy flipados? Ahora llega la hora de la edición del vídeo La edición del vídeo es muy sencilla Bájate música gratuita de YouTube Y la pegas de fondo Esto lo hace un tipo de vloggers Aunque lo más habitual Es el vlogger de los cortes Eso es Cortes Cortes La clave son Muchos cortes ¿Por qué? Porque así eliminas los trozos en los que estás callado Y si te equivocas lo puedes repetir Total En el corte no se va a ver Solo se va a ver tu cara aquí Y de repente así Cortes Cortes La clave son los cortes Hola ¿Qué tal? Randomcitos Hoy voy a hablar del puto Minecraft Pero si digo puto La gente se va a ofender más de lo habitual Bueno Da igual Le meto un corte y nadie se va a dar cuenta Del Minecraft Una vez que tengamos el vídeo ya renderizado y perfecto Tenemos que subirlo a YouTube Es muy sencillo Lo ponemos en YouTube y tenemos que ponerle un nombre llamativo No sé Algo como por ejemplo Tetas Tetas Le borro las tetas a mi novia Y una miniatura que se vean las tetas Y luego realmente el vídeo no va de eso Una cosa importante ¿Sabes? Algo que llame la atención Letras enormes Caras haciendo el idiota Y sobre todo pechotes ¿Eh? Que eso os gusta Después de esto Solo tendremos que esperar A que lleguen los beneficios Llegarán montones de suscriptores Y montones de visitas Y montones de likes Por hacer vídeos de mierda Bueno Pimpinero ¿Qué tal las visitas con mis grandes consejos? Muy mal Muy mal ¿Cómo que mal? Pero no pactaste un vídeo con ahorros top Para que te entraran miles de visitas tío Sí, claro que sí Pero nada más Entrar un fanboy Insultándome Dándome dislike Pero Es que tengo más dislike que visitas Bueno La verdad es que es normal Pero bueno A mí me va muy bien Yo pacté con ahorros top Y joder Yo tengo montones de dinero De visitas Y de hecho me mandan un montón de regalos Los fans ¿En serio? Sí, sí, sí Mira Los guardo aquí Con todo mi amor Así que ya sabéis Cortes 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 Que gracioso soy Aaaaaa Aaaaaa